La Juaki rompió el silencio en el stream de Coscu por la batalla de Sony vs Koke y Montana. Yo no tengo problema porque a mí, yo no vivo del morbo y yo no vivo de decirle, Joaki, hoy vamos a hacer polémica y vamos a reaccionar a una batalla que hablan de vos. De hecho, vos querías que no reaccionemos a esta batalla. Por vos. Aclaralo porque si no la gente va a pensar que... La gente va a pensar que yo vine y te dije, hey, vamos a llenarnos de números. Bueno, fue así. De hecho, yo te tuve que comentar de que reaccionemos porque siento que sería muy hipócrita de mi parte haber esperado que alguien defienda mi verdad toda la vida y cuando llegue ese momento hacer de cuenta que no lo vi porque Sony puso muchas cosas en juego sacando el pecho así por mí y yo de verdad se lo agradezco porque si él no contaba mi verdad, a mí nunca me iba a dar el corazón de contarla y nunca me imaginé que... Siento que cerré un ciclo que pensé que me iba a doler toda la vida, ¿me entiendes? No sé cómo explicarte. Sí, tenía la vida abierta y pensaste que iba a estar ahí y medio que esto le hizo como un... Te ayudaba medio que cerrarla. Es como cerrarlo al ciclo. Bueno, no sé, me pongo en tu lugar y digo, alguien te defendió y se sabe algo que vos nunca pudiste contar. Mal, amigo, ¿sabés? Hace cuánto no sentía yo que alguien me defendía así. ¿Sabés cuántas veces yo quise que alguien me defienda así de cómo yo me sentí con todo lo que me pasó? O sea, es como... Yo sentía que no reaccionando a esto y reaccionando a lo demás era invisibilizar a alguien que militó por mi dolor, ¿me entiendes? No sé cómo explicártelo, amigo, pero para mí es muy loco. Además, a mí me gustaría contar algo que la gente no sabe porque yo soy muy de cerrar bien el orto. No sé por qué, si es algo que me pasó de chica o qué, no sé. Pero yo con Sony estuve peleada mucho tiempo porque... Porque Sony hubo un momento en el que... Yo estuve muy distanciada de Sony porque me dolía el hecho... Me dolía. Me dolía que él supiera tantas cosas que a mí me habían pasado. Me dolía, me humillaba y creo que la herramienta más sólida que encontré para hacer de cuenta que eso no había pasado era enojarme y alejarme de un mundo que yo reamaba, que yo re ejercía, que yo repracticaba, que yo re rapeaba porque fue la única manera que encontré para fingir que eso nunca en mi vida pasó, ¿me entiendes? De hecho, si yo me lo pongo a pensar todas estas cosas que Sony dice, es como que no las tengo en video en mi cabeza. O sea, sé que pasaron, pero fue tanto tiempo el que yo me negué a mí misma que habían pasado que realmente en un momento me olvidé un poco todo lo que me costó llegar hasta acá, ¿me entiendes? Me olvidé una banda y yo ahora digo, posta, que si a mí me pasara esto ahora con esta edad, no me daría el... No sé, no sé, no sé, no sé cómo se me encendió una luz y yo sería... No sé, no sé. Pero yo estoy muy agradecida con Sony porque yo a Sony no le pedí que haga nada de lo que él hizo. Y Sony me mandó audio llorando, Sony me habló, Sony me dijo, si a vos te duele yo esta batalla no la acepto. Yo te juro que el gordo me dijo eso. Amiga, yo si a vos te duele esta batalla no la acepto. Y de toque, papo lo mismo, o sea, fueron todos súper respetuosos conmigo, pero yo necesitaba que las cosas se dieran porque hoy me pregunta de toque, papo y Sony si yo estoy para estar expuesta a eso. Pero un día va a venir alguien y no me va a preguntar si a mí me duele darle visibilidad. Trato de no, no quiero hablar mal de nadie, pero yo nunca volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Bueno, vos lo sabés, vos me lo decís siempre, vos me lo decís siempre. Yo le tengo miedo a los vínculos, yo sufro un montón, yo sufro pánico, hay cosas de las que no puedo trascenderme, ¿entendés? Y tal vez porque nunca les puse un nombre, no lo sé. Pero yo solo sé que yo había dado por sentado que mi verdad iba a morir conmigo y es como, tengo muchas emociones encontradas y siento que sería muy injusto con todas las mujeres que están pasando por algo así que yo invisibilice que alguien alce la voz por nosotras, ¿me entendés? Luego de que Cosco había invitado a la Juaki hacía mucho tiempo, por fin se concretó y esta tarde prendieron en stream juntos en su canal de Kik desde su casa. Muchos fans decían que la Juaki no aceptaría ir a la casa de Cosco luego de su ya sabida pelea, pero el streamer y la artista demostraron que pudieron hablar en buena forma y volver a tener un sano vínculo de amistad como solían tener previo a las discusiones vía redes sociales que cabe recordar se dieron principalmente luego de que Cosco reaccionara a Got Talent, el programa de Telefed en donde la Juaki se encontraba desjurado, al que Cosco una vez reaccionó de manera negativa. A partir de ahí la Juaki se lo tomó mal y además se sumaron las quejas de Nicky Nicole que también argumentó que Cosco estaba reaccionando mal de manera sistemática, por lo que no solo había conflicto con la Juaki sino también con Nicky Nicole. Pero lo cierto y lo más importante es que a pesar de aquellos malentendidos, Cosco y la Juaki se pudieron reencontrar y dieron un excelente stream juntos.